Y ella pudo creer, al igual que al ciego aquel que no podía ver Como al paralítico lo pusiste en pie De día y de noche yo no quiero cantar Como aquella mujer que se acercó a tocar Porque tenía fe que se podía sanar Así quiero cantar solamente a Jehová Y a pesar de los motivos él siempre es mi amigo A pesar de los problemas él siempre está conmigo Él me guarda todo tan mal y me protege del enemigo Con tu sangre me guarda, me guarda de maligno Y aunque el diablo quiera oponerse el enemigo no podrá Porque más grande es que está conmigo y él temblara Y aunque quiera destruirme sé que él fallara Porque Dios de lo alto siempre me protegerá Aunque mis manos y mis pies estén cantados pa' seguir Tú me das toda la puerta para sirvete a ti Tú curas mis heridas y tú quitas mi dolor Ahora soy sano en tu nombre, soy sano mi señor Si tú puedes creer vas a obtener su gloria y su poder Lo digo de nuevo, si tú puedes creer vas a obtener su gloria y su poder Aquí me encuentro y me pongo yo a improvisar A decir que Dios me ama y nunca me va a dejar A pasar de las pruebas él conmigo estará Y yo vengo a cantarle mi danza Decirle que Dios es un Dios muy bueno Y que a pesar de que yo no sea tan bueno El enemigo en mi vida no podrá tocar Ya que vivándolos de conmigo se llama Jesus Radio Dono Gracias por ver el video